Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en la Zeta gameplays. Hoy estamos en High Pissar Murgamestay. ¿Qué nos tocará hoy? ¿Seremos asesinos? ¿Seremos detectives? ¿O seremos inocentes? Pero antes de empezar con las partiditas, mañana sale el capítulo 3 de Tell Me Why. Si no lo has visto, por favor, vaya a la lista de reproducción y la veréis muy buena. Muy buena serie, es muy buena serie. Está bastante bien la serie. Hemos descubierto varias cosas y bueno, creo que no voy a hacer despoil porque no quiero que los ponle, básicamente. Pero bueno, vamos con las cuatro partiditas de hoy, así que hasta ahora. Bueno chicos, nos he pegado inocentes, básicamente. Y bueno, a ver, a ver quién es la señora. ¡Eh, ladrónzuelo! Ya está muriendo gente, así que los que han muerto, los primeros que han muerto significa que estaban cerca que se han ladrado. Ya empezamos. Ya empezamos con los muertos. No creo, no sé cómo salgo yo aquí. No. Es que es imposible, ¿no? De ahí no puedes salir, ¿no? Supuestamente. Espera, 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 espera. Espera, espera, espérate. Que de aquí no puedes salir, ¿no? O sí. No me lo creo. Era desde aquí. No era por aquí. Aquí sí que también. Lo que no he hecho el salto bien. Vaya, vaya, vaya. Ese está amarillo. Bueno, el Bart Simpson es el asesino. Bart Simpson Sandy. Espera, Bart, 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 o no sé. Mira, ya se ha encargado de lavarla. Madre mía, hemos ganado, chicos. Hemos ganado. Pues bueno, nos vemos ahora en la siguiente partida, así que hasta ahora. Bueno, nos ha tocado en la segunda partida el mismo mapa. A ver si está Bernal Alkaima, por favor. Por favor, no nos caigamos, por favor, ¿eh? Y nos ha tocado a Inocentes, básicamente. Ahí ha pegado un lagazo de la leche, chicos. Ahí ha pegado un lagazo de la leche. No está todo el mundo. Esa es la cuestión. ¿Por qué todo el mundo huye del centro de atención? Vale, ya ha muerto alguien, ¿no? Bueno. ¿Qué cojones? Madre mía. Este tío se le escapa. Espérate un momento. Yo me ha matado el... Me ha matado el detective. Todo el rato, ¿eh? Este es imbécil. Este es un poco imbécil, ¿no, chicos? Pero bueno. Aquí en esta partida se están matando unos a los otros. Ahí diciendo, pues voy a matarle, voy a matarle. Yo creo que va a ser esta, ¿eh? No sé. Los hoyos. Aunque claro. Ahora míos. Madre mía, madre mía. Madre mía. Cuántos muertos ha quedado. Mira, quién me ha matado un... Un... ¿Dónde está todo el mundo? Ha muerto la chica No, es esa Ese de ahí Este es el asesino Ya te digo yo, me está siguiendo mucho a la chica Mira, mira, mira Mira, mira, mira Le va a hacer la otra C40 Va a hacer la C40 y mira, mira, mira Vale, y el negro ese Es el otro asesino, ¿no? Supuestamente ¿Y por qué a mí no va a salir? ¿Y por qué? Estos son los dos asesinos, chicos Los dos asesinos Aunque este No, porque si no, si no se carga O ese de ahí Yo creo que Que no sabemos quién es el asesino Ahí está todo el mundo Uy, este lo está siguiendo mucho Está siguiendo mucho A ver si va a ser el asesino Le sigo mucho Le sigo mucho Muy de cerca De hecho lo está siguiendo demasiado cerca Sí, sí, dispara 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 la fruta esa No me lo creo Bueno, chicos Se ha caído el tío Pero bueno, lo vemos ahora en la tercera partida Así que Hasta ahora Bueno, chicos Nos ha tocado Inocentes La tercera partida Madre mía Madre mía, monedita Uy Estaba Winnie the Pooh Me parece que acaban de matar a uno Con bloque de oro Con bloque de oro Dios, que paliza Que paliza Está matando al asesino Vale, la blanca esta no es el asesino Así que la sigo Cuidadins, chicos Cuidadins Queda un arco Uy Corren Corren, corren, corren La tercera partida La tercera partida La tercera partida La tercera partida Dios Como lo he hecho Y al correr Estoy muerto No me he encontrado aquí Yo no estoy Eh, monedita Cuidadins 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 Eh, monedita No, 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 no Dios Dios, 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 Dios El amarillo Cuidadins Bueno, ya tengo 10 Joder, que malo soy De verdad, eh Bueno, bueno, bueno Si quieren estar con esa Ahí mortándose Necesito encontrar el arco El arco El arco El arco de la victoria Si encuentro el arco de la victoria No lo creo Tengo que subir Tengo que subir y bajar Subir y bajar Que no me pille Cuidadins Cuidadins Subir y bajar Subir y bajar Esa es la cuestión Chicos La cuestión es Subir Subir Esto ya tengo Ya tengo Ya tengo Chicos Lo tenemos ¿Dónde está el tío? Ni cabrón Ni cabrón ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! Pues nos vamos a la cuarta, nos vamos a la cuarta Bueno chicos, en la ultima partida nos tocó Inocentes Aunque eso si, en la anterior partida Ha estado muy guapo eh Ahí todo el rato Parándole las balas Al tío Madre mía Madre mía Pero bueno Yo soy un morde Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¡Suscríbete! 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 ¡Dios! ¡Corran! ¡Me ha matado! Me ha matado El tío me ha matado La skin negra Me ha matado No, este no era así ¿Era este? Si, si, si Este es este El mágico Ah no Es el morado Cuidado, cuidado Y el de color es que no No lo ves Pero que potra tiene el de color Este tiene un da de la leche Chicos, chicos, chicos Sobreviviremos Madre mía, hemos ganado chicos Hemos ganado, hemos ganado Pues bueno, nos vemos ahora en la despedida Así que hasta ahora Bueno chicos, madre mía Madre mía, que final Madre mía, madre mía Este, este Capítulo se va a llamar El mur de El mur del malo El mur del manco Se va a llamar el mur del manco Porque me ha gustado Lo de ir disparando todo el rato Contra la espada suya Pero bueno Vamos a dejar aquí el episodio Que ha estado Muy, muy, pero muy Muy guapo Así que Espero que os haya gustado el capítulo Si es así Dale like Suscríbete Y comentar Nos vemos En el próximo episodio Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal!